Bueno, yo creo que una vez que el proyecto se ha aprobado por la UPRE, el presidente Lucho Arce ha aprobado ya oficialmente con el financiamiento del proyecto, lo que ahora amerita es la parte documental, en este caso por parte de los beneficiarios, que es la Unidad Educativa de Gualberto Villarreal. Y en ese entendido es de que el día de hoy han hecho la entrega oficial del proyecto que ellos, los padres, familia y los maestros han hecho elaborar con una empresa consultora, este proyecto que lo han entregado hoy en presencia de algunos colegas concejales al Honorable Alcalde Municipal, para que inmediatamente puedan proceder lo que corresponde administrativamente para que este proyecto se pueda viabilizar mediante la UPRE. Es decir, los padres de familia elaboraron el proyecto, ¿cómo está ese método de trabajo? Sí, o sea, en este caso son los beneficiarios directos finales, en este caso son los padres de familia, los estudiantes y los profesores de la Unidad Educativa. Entonces, ellos han encaminado este proyecto a través de una consultora, por supuesto con el apoyo y el visto bueno, diríamos, de la Honorable Diputada Nacional, la Leyda José Telles, quien también ha gestionado en la Ciudad de La Paz para que esto se pueda viabilizar. Y lo cual nos han enviado el proyecto, justamente a mi persona me ha enviado el proyecto de La Paz y yo le hice la entrega oficial al director de la Unidad Educativa y el director ya lo hizo la entrega al Honorable Alcalde. ¿De quién más qué se viene, concejal? ¿Qué es lo que sigue? De aquí, reitero, la parte administrativa, nosotros como consejo ya sacamos la ley del derecho propietario que debe regularizar también el municipio y luego ya hacer la gestión mediante la UPRE para que pueda seguramente corregirse el proyecto que elaboraron, hay que eso de acuerdo al formato que tiene UPRE, corregirlo por supuesto y en base a eso ya hacer el proceso de la licitación. Seguramente de acuerdo a sus políticas que tiene la UPRE los realizará y en un plazo establecido harán el anuncio correspondiente para el inicio de la obra seguramente porque UPRE se ha planificado ejecutarlo en esta gestión, en este año. Entonces, seguro que está a contrarreloj el tiempo, debe tener plazos limitados. Yo no me he comunicado todavía con la UPRE, seguramente en el transcurso de estos días nos vamos a comunicar para que se pueda viabilizar lo más rápido posible el proyecto. De todas formas, hay que hacerle un seguimiento para ver de qué forma se va a ejecutar y por supuesto como fiscalizadores del consejo va a estar ahí. Sí, hay que hacerle un seguimiento, ya hemos hablado con el director de la unidad educativa, le dijimos a ustedes, son los indicados para hacer seguimiento. Por supuesto, nosotros también vamos a hacer el seguimiento correspondiente y una vez iniciada la obra también haremos la fiscalización correspondiente. Lo importante es aquí que se ha hecho un esfuerzo mancomunado, todos han coadyuvado para que este proyecto se pueda aprobar y creo que es un gozo, una alegría para todos, en este caso particularmente la población de Susana Baque porque ahí va a estar ubicada la infraestructura que es por D a los 4 millones de bolivianos que va a invertir el Gobierno Nacional. Gracias.